¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser Si el propósito lo hicieras de dejarla Tu destino es comprenderla y no olvidarla Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana Querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser Música Si no la miraste hoy Ahí la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, este amor no puede ser Hace cuatro, cinco días Que no la miro Que no la miro Sentadita En su ventana Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana Querido amigo Querido amigo, más vale mejor morir Música Música Música